Hola, qué tal, amigas y amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. En esta oportunidad quiero aportar un video más a la serie sobre la MacBook Pro del 2012 y cómo hay diversos videos a lo largo de esta red acerca de cómo subirla a sistemas operativos ya no soportados. Aquí de hecho en el canal tenemos cómo subirla a Catalina. En esta oportunidad quiero enseñarles cómo dejarla en Big Sur, que para mí y en mi experiencia es el último sistema operativo no oficial, es decir, no soportado de manera oficial por Apple para este año, para este modelo en particular, que va a correr bien. Si fuese una 2015, sin ningún problema les diría pueden llevarla hasta Monterrey y les va a funcionar muy bien. Sin embargo, en estas 2012 la verdad es que no. La verdad es que Monterrey y Ventura, híjole, elevan las temperaturas muchísimo, la hacen súper lenta. Los tiempos de carga a pesar de tener unidad de estado sólido y el máximo de RAM no son los más recomendables, pero sobre todo el tema de la temperatura no se puede trabajar con un equipo cuya construcción es en aluminio que se calienta hasta 100 grados. La verdad es que no se puede, no es sano ni para el equipo ni es cómodo para nosotros y mucho menos en esta oleada de calor que estamos atravesando. Entonces en este video quiero que me acompañen en el proceso para colocarle Big Sur a este equipo. Puede no ser el último, que siempre es atractivo tener lo último, pero no necesariamente quiere decir que le vayamos a sacar provecho a todas las funcionalidades de lo último. Si tenemos un hardware que ciertamente está limitado. Voy a subirles también el video de Ventura para que vean que de verdad no es viable. La superficie es totalmente insoportable para siquiera teclear y para descansar las palmas. Simplemente no se puede. Entonces acompáñenme a ver cómo esta pequeña guerrera todavía puede correr Makos Big Sur en este 2023. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador, ya sea Safari o Chrome, el que ustedes tengan instalado. En mi caso, pues como les decía, esta Mac tiene Catalina y el único que yo recomiendo que se instale es Big Sur. No les recomiendo que se vayan a Monterrey por las razones que ya les he mencionado. Mucho menos aventura. En su Makos con Catalina se van a ir a su navegador y en la descripción de este video les he dejado el link a los lanzamientos de este proyecto que ya no está activo, pero que sigue funcionando Patchet Sur. La última versión que quedó fue la 1.01. Se van a ir aquí y en la parte inferior van a bajar estos tres Patchet Sur, DMG, Post Install, los extras por cualquier cosa. Entonces ya descargamos los tres. Vamos a cerrar el Safari y nos vamos al Finder. Vámonos a descargas. Aquí tenemos los tres archivos. Vamos a continuación a abrir Patchet Sur, el DMG. Doble clic. Se va a montar en nuestro dispositivo. Aquí está. Le vamos a dar doble clic. Si les pide un permiso o algo, es muy sencillo. Se van a ir a Preferencias, Seguridad y Privacidad. Y aquí en general les va a aparecer el permiso solicitado. Le otorgan permisos. En el caso mío, ya no me lo pidió porque ya había otorgado este permiso. Una vez hecho esto y con esta ventana abierta, es tan sencillo como darle doble clic a Patchet Sur. Aquí le vamos a decir que sí, que queremos abrirlo. En su caso, les repito, si no les da permiso o algo, Preferencias del Sistema, Pestañas, Seguridad y Privacidad. En general. Y aquí les va a decir que la app está bloqueada, pues simplemente le dan permiso. Le dan Ejecutar. Entonces aquí en Patchet Sur vamos a darle Empezar. Si se fijan, está hasta en nuestro idioma. Vamos a darle Continuar. Estos son algunos agradecimientos a los desarrolladores que colaboraron en este proyecto. Entonces aquí Continuar. Vamos a continuar aquí también. Ya verificó la Mac. Vamos a darle Continuar. Y aquí les va a aparecer qué versiones. Nos vamos siempre a la más reciente, que en este caso es la 11.7.7. Ahí le van a dar un clic. Aquí ya nada más es cuestión de tiempo. Y esperar a que estén esos 12.2 GB descargados. Pauso video y regreso en cuanto termine. Entonces, como ya terminó de bajar, ahora lo que tengo que hacer es introducir una USB. Yo aquí he introducido esta, que no tiene nombre, pero la tengo que formatear como Mac OS Plus con registro. Command, barra espaciadora, utilidad de discos. Y vamos a formatearla. Aquí es bien importante que sea de 16 GB. Si tienen de 8 no les va a servir. Si tienen de 32, pues qué mejor. Requiere 16 GB sí o sí. Recuerden que bajamos 12.2. Aquí tengo mi USB para formatearlo correctamente. Porque si se fijan, si yo me voy aquí a Externo y le doy Borrar, no me aparece ese mapa de particiones que me está pidiendo. Cómo voy a lograr formatearlo como GUID. Nos vamos aquí a donde dice Visualización. Esto es bien importante. Mostrar todos los dispositivos. Y ahora sí ya me aparecen más datos adicionales. Las marcas de los discos, en fin. Me voy a ir al externo, que es este que tengo aquí. Me voy a ir a la parte inicial. Aquí voy a seleccionar el nombre de mi unidad externa, que tiene más de 16 GB o 16 GB. Y le voy a dar Borrar. ¿Y qué creen? Aquí ya está el esquema. MacOS Plus con registro, esquema, mapa de particiones GUID, el título que ustedes quieran, borrar. Ahora sí, que se lo cargue todo. Y esto de dejar la visualización así full, ya déjenselo. Porque les va a ser muy útil en Mac más adelante. Cerrar. Vamos a donde dice Regresar, Refresh. Ahí está ya Sin Título, que es esta USB. Así que vamos a crear nuestro instalador de Big Sur. Vamos a seleccionar Sin Título. Vamos a darle Continuar. Y dice Sin Título será borrado. Si continuar y borrar, te pide tu contraseña. Se la proporcionan y comienza. Aquí otra vez lo va a formatear. Ahora ya le va a poner el nombre del instalador de Big Sur. Y otra vez es cuestión de tiempo. ¿Sale? A que les termine de generar su USB. Después de que ya hayan generado su instalador en USB, seguramente tendremos que apagar el equipo. Y al encenderlo, dejar presionada la tecla Alt para que nos permita seleccionar desde dónde queremos arrancar. Fíjense, aquí ya le cambió a Install Mac OS Big Sur. Ese ya va a ser el nombre de nuestra USB. Cuando apaguen su computadora y la vuelvan a prender, inmediatamente pulsan y mantienen presionada la tecla Alt hasta que les salgan los distintos dispositivos desde los cuales puede arrancar su computadora. Y ahí pues con las flechitas se van a mover a donde esté el instalador de Mac OS Big Sur. Pero lo vamos a ver más adelante. Aquí nada más hay que esperar a que termine ese 100%. Aquí ya ha llegado al 100%. Vamos a esperar instrucciones finales en cuanto termine. Seguramente nos va a decir qué tenemos que hacer. Obviamente dejar la USB y reiniciar el equipo. Pero vamos a ver si lo hace de manera automatizada. O vamos a hacerlo como ya les había mencionado, presionando la tecla Alt. Hay que esperar tantito más. Si se lleva más de media hora este proceso, así que tenganle paciencia de nueva cuenta. Porque su equipo realmente va a quedar en el último sistema operativo que se mueve muy bien en este equipo 2012. Y valdrá la pena todo este tiempo de espera. Por fin terminó y dice que ya estamos cerca de tener Big Sur en nuestra computadora. Así es, vamos a reiniciar el equipo presionando la tecla de Alt, lo que yo les decía. Y vamos a seleccionar el disco. Aquí nos indica amarillo o violeta llamado EFIBOOT. Muy bien. Luego de nueva cuenta vamos, esto va a apagar la computadora dice. De nuevo vamos a encenderla manteniendo de nueva cuenta presionada la tecla de Alt. Nos menciona en el punto 7 que después de la actualización se verá una ventana de ingreso. Luego vamos a ir a las aplicaciones y hay que abrir Pachetsur. Y pues para echar los text, que es para que todo el hardware nos funcione adecuadamente. Son nueve pasos realmente nada complicados. Y vamos a apagar el equipo. Ya el proceso se los grabo con el móvil. Este proceso pues para quienes no lo hayan hecho, no tengan miedo, es sumamente seguro, es muy fácil. Obviamente estoy pensando en aquellos que recientemente le han cambiado el disco duro mecánico por una unidad de estado sólido. O en todos aquellos que pues no tienen nada que respaldar en su unidad. Ahí está ya apagado el equipo. Voy a proceder a prenderlo. Inmediatamente presiono Alt. Y espero, lo mantengo presionado. Espero hasta que me visualice las unidades desde las cuales puedo arrancar. Recuerden que dijo Fiboot. Entonces aquí me muevo con las flechitas. ¿Vieron? Va a ser de este lado. Este es nuestro disco. Esta es otra historia. Pero vamos a darle Fiboot. Recuerden que mencionaba que se iba a apagar. Entonces aquí voy a darle un clic. Y se apagó. Ahora recuerden, la volvemos a prender. Si está apagada, como pueden ver aquí no hay indicador. Vamos a volverla a prender. Y de nueva cuenta Alt. Y ahora ya no vamos a... Vamos a ver cómo nos aparece. Y ahora ya no voy a seleccionar Fiboot. Ahora me voy a ir a donde dice Install MacOS Big Sur. Aquí le voy a dar un clic. Y vamos a ver. Debe de comenzar el proceso de instalación. Operación del sistema operativo de Mac. Y está examinando los volúmenes. Ok. Aquí ya nada más le voy a dar Instalar MacOS Big Sur. Le voy a dar Continuar. Cuenta Continuar. Aceptamos. Les hago hincapié que este es el último sistema operativo que soporta fluidamente este equipo. Para tareas no nada más de ofimática, sino para tareas de diseño gráfico, de edición sencilla, de video. Yo todavía varios videos los edito aquí con Premiere. Pero ya no les recomiendo que instalen ni Monterrey ni Ventura en este equipo. Por mucha RAM que tengan los 16, por mucha unidad de estado sólido rápida, ya no se los recomiendo. De verdad, esos sistemas operativos requieren de una tarjeta gráfica muchísimo más potente. Y realmente lo que tenemos no es suficiente para mover esos gráficos. Aquí pues he seleccionado mi unidad de estado sólido que tiene Catalina actualmente. Ya nada más le voy a dar Continuar. Y nada, esperar el proceso. 42 minutos dice que se va a llevar por ahí. Se tardó casi una hora, pero ya ha terminado. Fíjense el nuevo wallpaper de Big Sur. Vamos a introducir nuestra clave. Y van a ver ustedes que ya está como si le hubiéramos hecho una actualización a nuestro sistema operativo de Catalina. Ya no habrá mucho que configurar. Así que este es el último sistema de la manzana que yo recomiendo realmente para estos equipos ya anteriores 2012. Y no se diga si son 2011, 2010. Realmente ni siquiera les recomiendo que lleguen a Catalina. Como pueden observar, ya está mi nuevo sistema operativo Big Sur. Así es como se ve un Big Sur en una MacBook Pro del 2012 no soportada con 16 en RAM. Esto es súper importante. Qué bueno que llegamos aquí. Y fíjense, si yo me voy aquí al Wi-Fi, no me encuentra nada de Wi-Fi. Así que hay que correr eso que yo les decía del Post Install. Vamos a hacerlo directamente en la computadora. Vamos a ir a donde descargamos nuestro parche. Vamos a Descargas. Vamos a abrir esta que dice Post Install App.dmg. Le van a dar doble clic. Van a esperar a que la cargue. Va a aparecer yo creo que por aquí. Vamos a ver doble clic al contenido. Y dice que movamos esto al folder de aplicaciones. Así que simplemente arrastramos. Dice que ahí ya tengo uno. Vamos a darle en Reemplazar. Y vamos a abrirlo. Dice, no se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado. Muy bien. Le vamos a dar OK. No pasa nada. Me voy a ir a Preferencias del sistema. Me voy a ir a Seguridad y Privacidad. Cuando quiera. Está como que acomodándose el sistema. No se siente así tan guau todavía. Pero fluye muy bien. Vamos a abrir de todos modos. Vamos de nuevo a abrir. Ya con los permisos otorgados. Y ahí está. Entonces cerramos. Cerramos para que no nos distraiga. Vamos a cerrar todo esto. Y nos quedamos únicamente con la pantalla de Patchet Sur. Aquí lo que necesitamos y lo importante es parchar los kegs. ¿Sale? Para poder tener el Wi-Fi. Vamos a ver si tengo volumen. Sí. Audio sí tengo. Todo lo demás funciona bien. Pero el Wi-Fi suele dar ese problema. Y el Bluetooth seguramente ni. Sí. Ni Bluetooth ni Wi-Fi tengo. Entonces un clic aquí. Vamos a comenzar a parcharlos. Su contraseña. Y aquí dice que parchar las kegs te brinda el Wi-Fi. Los puertos USB. Y algunas otras cosas no están funcionando bien. Vamos a esperar a que termine. Esto se lleva un momentito. Nos menciona que en ocasiones es bueno esperar un poco. Luego de que el sistema se inicia por primera vez. Esto para pues que todo se vaya ajustando. Y todo se vaya actualizando. Sin embargo aquí ya habíamos esperado un par de minutos. Así que está bien que lo hayamos hecho de manera inicial. Ok. Aquí dice Restart to Finish. Así que vamos a darle Restart. Y vemos qué tal quedó. Vamos a darle Restart to Finish. Yo creo que ahorita que se apague ya retiramos la USB. Ya no es necesaria. Ya bootea desde la unidad de almacenamiento. Así que bueno aquí sacamos nuestra USB. Muy bien aquí ha empezado a cargar. Recuerden que venimos a este proceso. Porque una vez terminado Big Sur no teníamos Wi-Fi. Ni teníamos Bluetooth. Ni teníamos puertos USB. Pero probablemente tampoco hayamos tenido DisplayPort. Partes del hardware que requieren esas modificaciones en la programación. Y que Big Sur no identifica que tengamos. Puesto que está diseñado para equipos con un hardware pues más nuevo. Entonces básicamente lo que ha hecho este equipo de desarrolladores. Es generar esas dependencias y esos vínculos entre el hardware viejito digamos. Tiene 11 años. Ya quisiéramos cualquier PC. Cualquier laptop de cualquier marca. La que ustedes me digan que esté construida para durar. Pues aquí ya vimos que ya tenemos Wi-Fi. Como lo vimos pues aquí arribita ya se ve. Porque ya está conectado. Entonces vamos a loguearnos. Vamos Bluetooth también. Nos volvió a lanzar esta pantallita. Ya tenemos aquí el Wi-Fi. Inclusive aquí me está buscando pues dispositivos que haya cerca. Que tengan Bluetooth. Mostrar Bluetooth en la barra de menús. Les mando un fuerte abrazo. Espero que este video les haya servido. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Realmente me ha gustado la comunidad que se está generando. Tengo sinergia con algunos de ustedes. Incluso fuera de YouTube. Por ahí ya nos saludamos en otras plataformas. Y eso me gusta muchísimo. Solo me resta agradecerte el favor de tu atención. E invitarte a que me regales un like y te suscribas al canal. De esa manera me estarás ayudando mucho a continuar creciendo. Como pueden ver ya estamos cada vez más cerca de esos primeros 50 mil suscriptores. Estoy muy contento y muy agradecido con todas y todos ustedes. Les envío todo mi cariño y mis mejores deseos de bienestar. Donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.